¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Me mató! Bienvenido al bular. Si sobrevives, te ganas tu libertad. ¡Aquí vamos! ¡Prepárate para pelear! ¡Sigues tú! ¿Y le matas todo, cura? ¡Pistolazo! En serio, ¿tú lo mandes solito? Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado aquí. ¡Liquídalos o captura el objetivo! ¡Está por tu derecha! ¡Están disparando! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Escarcia! ¡Mateazo trasero! ¡Espera el redespliegue! ¡Mateazo trasero! ¡Mateazo trasero! ¡Mateazo trasero! ¡Buenas zoom! ¡Mateazo trasero! ¡Mateazo trasero! Uy, aquí veo... Ay, no le vi, estaba... Muy bien, soldado, marca un punto de descenso maravilloso. Está escondido arriba, está solo. Ya no me traía todo. Tu compañero entró al Gulag. Sobrevivir le permitirá redesplegarse. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me dieron! El compañero listo para redesplegarse. Ya sigo donde yo le he... Aquí está... Aquí está el... Se le mató a la hora. Se le mató a la hora. Sí. Hay que irnos a la mierda. Voy a hacer la otra. ¡Vamos! 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 Están meternos en el sol y casaron una misión. ¡Vamos! 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 No me están llenando, yo te dije tú, ¿no? A mí también Vale el mensaje, estamos en partida Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Ahi, la bolsa. Agarrar, agarrar. Metele pata bol**. ¿Dónde estás vos? Uh, ahi te veo. Ahi vamos. No sé qué fue comprar bol**. Uy, ya está aquí. ¿Vamos? Yo conduzco, vámonos. Sí. Suba, suba, suba. ¿Qué pasa si le tiró con la basura hacia arriba? ¡Vehículo enemigo! Subí, vení, te matamos a otra. Matámonos. Los días de ley, vamos. Hugo, subí. Hugo, subí. ¡Dale, adelante! Tenación de extracción. Marca, ¿dónde están? Voy hasta aquí. Olvida eso. Hugo está en la casa, ¿eh? ¡Movimiento! Dejo la otra contra. GAS aproximándose. Zona segura reubicada. Nadie tiene... ¿Caja de munición? ¿Caja de munición? No. Bueno, sí. ¿Dónde está Scorpión? Ahí también. Ahí también. Encontré un vendedor, vengan por suministros. No, pero yo digo el que hay que matar. Movimiento. UAB aliado arriba. Iniciando para iniciar el trabajo. Uh, está bien. Uh, está bien del todo. No van a entrar. Abotido. Abotido. Falta uno. Falta uno. Vamos a responder. UAB enemigo arriba. Extensión de para la tienda, bolión. Se van a entrar. No es carácter. No, no es carácter. No es carácter. No le gusta la llama a la casita que fuimos antes. Por aquí. Vamos a estar más tranquilos. Vamos, ahora es que se han ido los dos a comprarlo a ese. Vamos, tengo el auto acá abajo. Yo voy a ser el conductor Aquí lo voy a ser el conductor Seguimos en camino Seguimos ahí, seguimos ahí Vámonos, 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 vámonos ¿A qué casa vamos? A la que dejé marcado, necesitábamos antes, vamos Yo voy a ser el conductor ¿Cuál está la caja de munición, bolero? UAB, enemigo arriba Me estoy estorizando, Hugo ¿Estás ahí? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vámonos! ¡Mátalo! ¡Ven, vay! ¡Ven, vay! ¡Ven, vay! ¡Ven, vay! ¡Ven, vay! Ah, puta vida, no me gusta nada eso Me estoy adentro un cantero, bolero ¿Se me ve? No, no se me ve Ay, qué complicada la vida de la partida esta Yo estoy en la orilla, sí Yo estoy en la orilla, sí Casa acercando, reubicando zona segura ¿Qué? ¿Qué es el trabajo? ¿Date atrás? Que no te desplaca, bolero Todavía no muero, todavía no Bien, te tengo Me estoy en el cantero, bolero Me estoy en el cantero, bolero Entrega de armamento aliada y camino Listo, sacudete despoco ¿Escuchaste, me ven al cantero o no? Ni ahí No, si te veo, eh, pero... Es que lo voy a.... yo te digo No No Es una planta más Es una planta más Genial, me encantó yo me voy a quedar acá boludo, de acá no se mueve nadie voy a mover nomás la vida un poco para que no me digan escucho siempre adelante se está cuidando acá al lado nuestro boludo Sistema Trophy listo ¿Cachó? No lo ven, están apartos ya eran UAB enemigo arriba ¡Déjame! 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 ¡Déjame más caso! ¡Déjame la subida! ¡Déjame la subida! ¡Déjame la subida! ¡Ja! ¡Sí estoy muerto! ¡A ver que se ponía en derecho aquí! A mi de acá no me saca a nadie, eh Voy a darle blanca, voy a darle blanca Estas entre los 10, ya casi terminas Creo que me queda uno atrás, no más ¿Luca va a las armas? Si A ver donde hay gente loca Ya está acercándose Se la aguanten Para aquí El movimiento, olviden eso último Mira ahí, me ha convertido en el hombre planta Olvete ahora, ¿por qué pensás que usas esta skin, boludo? Más nueve para hacer estas hueas Son libostrin ahora Aquí lo veo Tome 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 Vos contra el mundo Queda por solo nomas de héroe ¿Sabes lo que es el mundo? Me hizo una pista el mundo, bol*** Dos quedan Espero que sean enemigos y yo aparezco en el final ¿Qué está pasando? ¡Ah! Queda... Queda uno nomas Estoy en eso Tienes pantal Tienes pantal ¡Marcalo! 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 ¡Movimiento! Állate la cabajista ¡Movimiento! El hombre planta, papá, ya mamá Me veo ahora, bol*** ¡Hijo de p***, bol***! ¡Jalilo, Jalilo! Mira ahí